Existen dos corazones Existen dos rosas de fragancia y de pureza natural El amor tiene sentido a toda hora y el sentimiento nace espiritual Canto sobre la verdad, hablo de dos corazones que se aman en realidad Y gozan de sus amores, amor del alma Perdurable Y de una infancia Inolvidable Con sus ojos fascinantes y su boca primorosa Quisieron enamorarme y convertirme en dos rosas Por el cariño que me tienes y yo te tengo nada puede interrumpir nuestros amores Las dos rosas son el propio sentimiento de impecable y de tan noble corazón Y por eso a Dios le pido que me ayude en mi trabajo Que sea fiel, que sea fiel siempre conmigo, no sea parte de mi lado El amor del alma El amor del alma Perdurable Y de una infancia Inolvidable El amor del alma Perdurable Y de una infancia Inolvidable Con sus ojos fascinantes y su boca primorosa Quisieron enamorarme y convertirme en dos rosas Para mis amigas Con sus ojos fascinantes y su boca primorosa Los dos corazones ya tienen su historia Yo no sé si ha sido más triste que alegre Hoy segura solo estoy que las dos rosas A pesar de tanto tiempo más se quiere Se consagrará el amor Si en futuro no le gano Si al compás de un acordeón Será más tierno su encanto El amor del alma Perdurable Perdurable Y de una infancia Inolvidable Amor del alma Perdurable Y de una infancia Inolvidable Con sus ojos fascinantes y su boca primorosa Quisieron enamorarme y convertirme en dos rosas Amor del alma Perdurable Y de una infancia Inolvidable Amor del alma Perdurable Perdurable Y de una infancia Inolvidable Con sus ojos fascinantes y su boca primorosa Quisieron enamorarme y convertirme en dos rosas Amor del alma Perdurable Y de una infancia